Una historia basada en la vida real De un inmigrante y su familia La migra, la migra, la migra Aguas, agachas Agua, 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 agua Agua ¡Se fue la migra al río! ¡Se fue la migra al río! ¡No! ¡No! ¡Cálmese! 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 ¡Vengan! ¡No! ¡Ya señor! ¡No mi niño! ¡No! ¡No! ¡Ya vengase! Con la actuación especial de Miguel Ángel Rodríguez, el judicial Don Pedro Rivera Raúl Buenfil Chuy Pérez A ver muchachos, aquí se viene a ganar el pan de cada día Ventura, un narcotraficante de espiada Te vas a bañar tú, allá los caballos Sí señor Señora, usted se encarga de la casa, de la pieza Sí señor Entonces señorita, aquí ya tengo unos escritorios limpios Aquí en el establo Ahí, ok, pero sí No, no, no No, 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 no Por defender a su familia El Cuchel tiene enemigos por todos lados Hay un hombre que se llama Cuchel Cuchel Aguila Negra, algo así Ok I want you guys to take him and kick his ass now Yes sir Now I'll go I want you guys to take him and kick his ass now El cocodrilo El cocodrilo ¿Cómo que se les peló cabrones? ¿Qué estás haciendo? No, cabrón Ya te va para todos Hijos de la chingada La ambición de la gaviota Es el que me gustaba Está actito en color negro Está precioso ¿Me puedo dar una vuelta luego? Claro hija Pues es tuyo Esta muchacha Pero si no me cumple No me conoce esta hija de la chingada Hasta que le saqué el carro que quería Pobre estúpido Me da lástima Pero ahora sí vamos a disfrutar de mi coche Y vámonos por el muñeco ¿Sabes qué Cuchel? Solo te falta una cosa Conciencia Es la que no tienes ¿Por qué dices eso? Dejas tu familia sola todo el tiempo Vas a ver Va a suceder una tragedia ¿Te vas a comenzar de vuelta? La tragedia ¡Te dije que no lo dejara solo cabrón! ¡Pablito! ¡Mamá! ¡Pablito! 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 ¡No! La ambición por el dinero Las drogas ¿Qué? ¿No? La traición ¿Sabes qué? Estamos haciendo un chingo de lana güey Con ese pinche corte ¡Gada madre! Y una venganza Las fantasías de Cassandra Yo quiero que me hagas el amor Con tu tejana Y tus botas puestas No ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ese es mi fantasía Y esta noche La lujuria del buitre La lujuria del buitre Y la astucia del colombiano Y la astucia del colombiano ¡Vaya compadre! Los dos compadres Próximamente En DVD ¡Vaya compadre! ¡Vaya compadre! ¡Vaya compadre! ¡Vaya compadre!